hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis.com méxico guatemala ecuador colombia venezuela brasil bolivia paraguay argentina chile eeuu también españa francia italia alemania todo lo que sería la zona de indonesia singapur tailandia rusia china arabia pero sobre todo centroamérica y básicamente américa del sur de allí de américa del sur según el último estudio publicado por la revista nature escrito por el científico james joyce smith citando a diversos expertos del centro de control de enfermedades e infecciones virales de los eeuu y además citando a peter daszak que es el principal autor de un reciente estudio sobre la relación entre la procedencia de los virus que afectan a los seres humanos que saltarían de los animales los llamados zoonóticos de allí de latinoamérica y no de áfrica como suele creerse provendrá la próxima gran pandemia la próxima gran pues podríamos decir enfermedad mundial que azotará a la humanidad en el futuro el estudio desde luego es escalofriante y quiero hablar de ello por la importancia que tendrá en el destino de la humanidad y es que estamos aquí hablando de contacto entre animales y seres humanos y principalmente de uno de ellos si curiosamente de los murciélagos cuyo contacto con el hombre es continuo por estar en un entorno en el que ambas especies compartimos lo que sería el hábitat y las acciones siendo las de los seres humanos la tala indiscriminada y bochornosa de árboles y la caza bestial de diferentes animales y estando los murciélagos digámoslo así en su casita en su territorio natural simplificando las las cosas en su jungla de toda la vida esa acumulación de acciones del ser humano en lugares en donde estarían ellos los murciélagos sería la clave del contacto de las enfermedades que existen en todos los diferentes tipos y especies de murciélagos que hay en ese continente en particular pero que aún no han pasado al ser humano estamos hablando aquí de una interacción excesiva y radical y violenta con su hábitat con su entorno con su territorio sus dominios con todo lo que les rodea y dejan a su paso sea como sea su rastro pudiendo cualquier tipo de patógeno que tuvieran saltar a nosotros a gran velocidad a nivel celular de todas las formas posibles es decir por contacto directo o indirecto por el tacto a través de la piel o inhalando esporas o partículas de aire que tuviesen sustancias de ellos que ya tuviesen los virus y es que ahí está la clave de este tremendo estudio enfermedades no detectadas aún cada una con una posible forma de transmisión que eso sí pueden ser divididas en grupos en base a su rendimiento y a su éxito en su paso al hombre es decir pueden ser tan potentes y tan rápidas como el ébola pero no fáciles de transmitir o no tan veloces pero sí fácilmente transmitibles y letales si no se detectan a tiempo o no hay medios para saber de ellos cuando este estudio está hablando en términos tremendos como pandemia que la verdad es que asusta un poquito y la cota pues diferentes baremos para clasificar riesgos pues lo hace bastante bien y es curioso cómo lo hace y por qué digo esto porque estos virus zoonóticos como decíamos que pasan de los animales al hombre pues incluso pueden ir pasando de animal en animal y de especie en especie hasta llegar a nosotros sin nosotros darnos cuenta es decir que empiezan el murciélago y luego pasa a una vaca y luego pues pasa a nosotros y nosotros no hemos tenido ningún tipo de control en todo eso y entonces claro es realmente importante de saber desde el punto de vista sanitario en los países de riesgo sobre todo en latinoamérica pues todo lo que sería conociendo esta situación pues sería totalmente lógico que las medidas de seguridad que el hombre debería de tener pues fuesen máximas con cualquier animal que tuviesen contacto con lo que serían los murciélagos en donde pudiesen existir pues todo lo que sería pues todo su entorno cuidado con ellos y con todo lo que tocan y allá donde estén esa debería ser la máxima y esto es que no lo sabe nadie o lo sabe muy poca gente a día de hoy en la población y además es curioso porque lo que serían las autoridades no lo dicen tampoco las autoridades no lo exponen públicamente entiendo que para no crear mucha alarma o como básicamente porque no tienen ningún tipo de protocolo al respecto quizá algo lógico mientras tratan de establecer protocolos futuros si es que los están haciendo al menos y evidentemente sería de recibo un aumento de leyes para evitar este tipo de situaciones de contacto con estos animales o directamente con sus entornos siendo una situación que puede estallar en cualquier momento como apunta el informe y es que en américa latina en territorios en donde estos animales tienen impresionantes colonias enteras y además de diferentes especies el riesgo es total y esto lo estoy exponiendo según este informe ya que según según declaraciones a la cadena nbc del propio dasak existen más de 100 virus del tipo ébola en ellos aún no descubiertos que podrían saltar al hombre en cualquier momento y para los que no existiría cura a medio plazo y es que no estamos hablando aquí de genética como la de los simios la de los homínidos de nuestra misma familia podríamos decir no estamos hablando tampoco de virus que transporten ratas o palomas cercanas en nuestras ciudades no las palomas que son las ratas voladoras no de lo que serían las ciudades en donde vivimos pues no existen efectivamente y esto los gobiernos lo saben más de 2.800 asociaciones de virus con mamíferos que podrían saltar al ser humano en circunstancias específicas no se está haciendo prácticamente nada pero es que encima es es el murciélago el que realmente tiene un rendimiento más alto a la hora de pasar a nivel citoplasmático a nivel celular la información viral la información de los virus que tendría de su especie a la nuestra y lo más extraño de todo esto es que a día de hoy con toda la información genética que se tiene del hombre gracias al proyecto genoma humano y a los grandes estudios que hay sobre la biología animal y por ende de estos intimidantes y también fascinantes animales pues aún no se ha descubierto porque la información genética de estos animales pasa con tanta facilidad a nosotros no se sabe y los intentos de saberlo hasta ahora han sido infructuosos estando ese necesario descubrimiento pues en una cuenta atrás ante el riesgo de una pandemia como decíamos que venga precisamente de un contacto de sólo uno de esos murciélagos a sólo uno de nosotros un humano en una circunstancia favorable de presión temperatura humedad pues entorno y salud digámoslo así a sólo un huésped a sólo un humano en el lugar incorrecto en el momento incorrecto una proporción 11 y es que es latinoamérica un lugar maravilloso y claro según también el estudio el lugar número uno de alerta por su variedad biológica también de estos animales y además de eso por la diferente y diferenciada interacción de los mismos con otros tipos de animales que finalmente establecen una cadena hasta llegar al ser humano sin que nos demos cuenta eso es así entonces es posible que el paso al ser humano se ve pero esto se puede controlar y es por eso que se debería de fijar a nivel global una política de estudio total y de prevención absoluta ante cualquier tipo de contacto allí en los países de ese entorno incluyendo encuestas epidemiológicas en toda latinoamérica inversiones en investigación y desarrollo y sobre todo estudios de posibles contagios acotados en números de zonas determinadas una organización de acuerdo a la realidad acción ante el peligro ante la veracidad de lo que empieza a verse como un verdadero problema en el siglo 21 que podría llegar en cualquier momento y que no sería sólo un brote local sino un brote mundial en muy poquito tiempo y que no trataría en expandirse en este mundo súper conectado algo debería pedirse a esos gobernantes que están ahí que muchas veces pues no hacen nada y es que no sé para qué está en estos casos la organización mundial de la salud si no es para lucrarse de lo que serían los fondos de inversión que siempre les llegan no este informe expone que debería realizarse y evaluarse el potencial zoonótico de cada zona es decir el potencial de posible contagio y la inversión requerida en cada caso de peligro y sobre todo se refiere a la prevención a la gran clave de este programa el cálculo impresionante de acción de esos dos mil y pico virus como el ébola esperando a la vuelta de la esquina a pasar al ser humano aún no reconocidos es decir existentes pero no descubiertos enfoques como la movilidad de la población en caso de crisis la eficiencia de la policía y del ejército la preparación en los medios y las infraestructuras de los hospitales pues todo esto son datos que se están empezando a exponer en este tipo de informes científicos que están ya al alcance de todo el mundo y que entiendo que todo gobierno de bien pues debería al menos de leer comprender y como mínimo pues si es de esa población de riesgo pues comenzar a entender para invertir e impedir lo que sería un primer contacto conociendo pues que no sabemos los mecanismos de la genética de estos animales y que es letal a día de hoy esa genética y que es esta investigación además un auténtico misterio científico aún imposible de saber o resolver para nosotros bajo la tremenda figura de unos animales que en sus células pueden esconder el fin mismo de la humanidad tal y como la conocemos espero que bueno pues este programa os esté gustando no espero que esto pueda animar a los gobernantes a moverse un poquito no y a invertir en la prevención de este tipo de cosas y básicamente en la salud de los individuos de las poblaciones no de estos países de la de la américa latina y de todos desde donde me estéis viendo no de todo el mundo en general no y no en la corrupción como siempre hacen bueno pues nada más espero que os haya gustado muchísimo y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós y